El vocablo feminicidio salta hacia 1970 por la activista y feminista sudafricana Diana Russell. De acuerdo al portal gubernamental Mujeres sin Violencia en México, en el año 2016 esta modalidad de delito se aplica a todas las formas de homicidio sexista, es decir, los asesinatos realizados por varones motivados por un sentido de tener derecho a ello o superioridad sobre las mujeres. ¿Pero qué determina la diferencia entre el homicidio hacia el hombre y feminicidio hacia la mujer? Confiere a fines políticos hacia la total falta de respuesta que el Estado no ha terminado de materializar en el evidente incumplimiento de los derechos humanos y las garantías hacia este grupo vulnerable. La historia se escribe sin respetar estatus social, condición profesional o intelectual, sin definir ningún otro atributo más que el de ser mujer. En América Latina y el Caribe se ubican 14 de los 25 países del mundo en donde más se cometen feminicidios. Además, solo 2 de cada 100 casos los agresores son enjuiciados, de acuerdo con un informe de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe. En México se cometen 7 feminicidios diarios. Esto lo reporta ONU Mujeres tras un estudio en tendencia llevado a cabo de 1985 a 2016. En nuestro país, los 10 estados de la República que según los registros del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio se relacionan con los altos niveles de violencia doméstica denunciados ante organismos de procuración de justicia. En estos, el Estado de Sonora ocupa el lugar número 5. A la par de hacer un refugio por la necesidad de tener seguras a esas mujeres que han sido violentadas de una forma dolorosamente extrema en donde su vida se pone en peligro, nace a la par una asociación que cubre la parte humana y la parte que como gobierno todavía no logra cumplir. Nacimos con ese objetivo, nacimos con esa misión, la hemos mantenido, seguimos trabajando, solamente que al paso de cómo hemos ido evolucionando como asociación, hemos estado cubiertos de diferentes necesidades que las mismas mujeres y sus familias nos han ido pidiendo. En el artículo 325 del Código Penal, se determina que comete el delito de feminicidio quien prive de la vida a una mujer por razones de género. Se considera que existen razones de género cuando ocurra alguna de las siguientes circunstancias, cuando la víctima presente signos de violencia sexual de cualquier tipo, cuando existan antecedentes o datos de cualquier tipo de violencia, en el ámbito familiar, laboral o escolar, del sujeto activo en contra de la víctima, cuando haya existido entre el activo y la víctima una relación sentimental, afectiva o de confianza, cuando el cuerpo de la víctima sea expuesto o exhibido en un lugar público. En los últimos tiempos, se ha desarrollado una serie de actuaciones que nos llevan a pensar que el maltrato contra la mujer, tanto físico como psicológico, y las muertes que de estas mismas se han registrado, más que un delito se ha convertido en una práctica frecuente en el desarrollo de lo que hoy se considera violencia de género.